por tercera vez esta noche vamos a hacer el unboxing del agra y bueno y eso va comienza comienza que para eso te pago es que lo ves esto no lo cortas es que es lamentable qué componentes tiene y cuánto costó y cuánto y por qué tan caro vale bueno juego de mike keller que lo conocen por poco bueno se le conoce por otro juego como en la granja y yo creo que la granja y el agra y siendo el agra lo mejor es que más ya ha llamado la atención poco más lo que sí que es bastante conocido es el autor de las ilustraciones que michael menzel que este es un clásico de los juegos de mesa este está hasta en la sopa dibujando llegas a casa y estás dibujando un cuadro a tu madre es decir este dibuja por todos lados luego esto es de la editorial porque creo que si no me equivoco que han sacado varios juegos y han hecho como que el lateral como el lomo de un libro entonces tiene 21 imagino que sería el juego número 21 de no sé qué coño no se debe ser de quite net games de esta editoria no sé pero yo lo he visto en casa de un amigo que tiene más dinero que yo que tiene más juego con ese lateral bueno en fin que tenemos tenemos el rule book vale esta rule book es en un perfecto inglés pero en la bgg está en español luego hay una ayuda que solamente que no va incluida porque la he hecho yo pero si la quieren no si la si llegamos a 10 mil likes que son poquitos si llegamos a un like quien haya puesto el like se le envía la ayuda es un resumen yo sólo resumir todos los juegos en dos páginas pero bueno así mierda vale luego esto está mal guardado porque esto venía luego pero da igual estos son bolsitas de los jugadores 64 habrá otra más en la caja o me la ha robado aquí entonces cada uno para un jugador simplemente sirve para meter el dinero porque en este juego el dinero es los puntos de victoria quien tenga más dinero al final de la partida gana vale aquí están todos los materiales en esta bonita caja de cartón el tablero que no lo voy a abrir yo lo vas a tener que abrir tú porque yo me lo encargo aquí que tenemos nada pichitas tenemos luego lo aplicaremos esto para la parte de la zona de meditación estos son marcadores que se van a imponiendo básicamente se ponen en el tablet luego lo explicaremos como se juegan pero bueno son marcadores luego aquí tenemos cuatro bolsas idénticas que son por jugadores tenemos unos colores bastante bonitos color radiactivo color menstruación pero envenenado de perro ahogado en el agua y color persona ahogada en el agua tenemos colores bastante curiosos luego que más tenemos más fichitas grandes nada está también se pone en el tablero y las explicaremos para qué son las estrellas para gigantes de jugador inicial y luego tenemos la la barquita que para cumplir unos contratos luego lo explicamos aquella otra que está muy bonita que es un elefante que plateado no es de verdad la plata y el constructor nada más cosas que se utilizará y no tenga que quedar mucho más materiales estos son unas visitas de bonus que se consiguen cuando vas construyendo edificios tenemos una gotita de agua para marcar el nivel de meditación que tenemos nosotros como jugadores luego lo aplicaré y luego estas que también se ponen para indicar la el nivel de producción que tenemos que luego lo aplicar es simplemente para que se vea un poquito moneda moneda de un tamaño totalmente desproporcionado no a ti te gusta la que sale de mi cartera aquí tenemos una moneda de 1,2,5,10 y 20 losetas de parcelaciones especiales con una cosa que se llama favores más y luego cartas les voy a enseñar algunas para que se vea como son hay de tres colores o deberían haberlas color verde, color azul, color rojo, cada uno un gremio distinto de estudiosos, de comerciantes y de artistas o algo así de tres colores cada carta pues tiene el color del gremio al que pertenece tiene la mercancía que está pidiendo que se produzca y este es el bonus porque básicamente quien se quede con la carta que luego explicaré como funciona se quedará con un bonus para toda la partida bueno en fin, estas cartas se pondrán en el seta luego lo haremos en el seta el dado el dado con mi super cajita rápido, rápido, saludos a Sergio Sergio me ha hecho pagarle para hacerle la cajita que va, no te pagas tantos saludos no, que no ha sido gratis vamos a ver, aquí los saludos se pagan la cajita afuera y luego tenemos un pedazo de tablero que lo veremos cuando expliquemos la partida un tablero enorme de 25 alas no, tiene 8 alas el tablero que es muy bonito muy bestia, muy vasto vale, ponemos el tablero aquí para que se vea guapo luego tenemos este señor gordo que viene del directo del McDonald's y que la temática es que se va a celebrar su cumpleaños ni más ni menos su cumpleaños y esto se montará utilizando esto esto es un tablero que se va a montar así luego lo veremos queda bastante espectacular y bastante chingón de la chingada de la chinguera vale, esto se monta así con estas cosas aquí es decir, que va a estar en diagonal luego lo veremos y luego tenemos cuatro de jugador son cuatro aquí está el poblado bueno, casucha aquí la producción nivel de meditación aquí acciones extras con favores y un resumen de ronda resumen así tan pequeñito pues ahí donde lo ves no tiene mucha utilidad porque es bastante más complejo y luego la cuarta bolsa que no me la ha robado así que y esos son todos los materiales luego hay más rule book hay uno para que nos enteremos hay un Speller Regels Speller Regels y luego hay otro que es el Piel de Regels también ¿por qué cojones hay dos? ah, no porque uno debe ser alemán y otro debe ser holandés ¿es posible que se escriban parecidos los dos que llevan? sí, puede ser y otro es el, ah, bueno este ni cuenta este ni cuenta esto no tiene los franceses no tienen cabida aquí bueno, esto es el Lampaxi es el Lampaxi es el Lampaxi